Hola, me llamo Pablo, soy miembro de familiares y amigos de Luciano Arruga. Hoy es el día número 30. Mirá, nosotros cuando empezamos esta campel eran dos los reclamos, que son los reclamos que seguimos sosteniendo el día de hoy. Uno es que avancen los peritajes en este lugar, en el ex destacamento de Lomas Mirador, en el que fue visto Luciano por última vez, y que comiencen las pericias que tiene que hacer el equipo antropológico forense. Y el otro pedido era que se cumpla con la promesa de ceder este lugar a los familiares y amigos de Luciano para que funcione un espacio para la memoria, que recuerde lo que pasó con Luciano y que defienda los derechos humanos de hoy con organismos independientes del Estado. Y el otro pedido era que se cumpla con custodia policial. No mande más fruta, no mande más fruta, no mande más fruta, no mande más fruta. Con suerte estuvimos muy acompañados desde el primer momento. Han pasado día a día distintos compañeros de diferentes organizaciones políticas y sociales que nos acompañan en nuestra lucha. ¿Lo recibieron algún funcionario del gobierno? Bueno, hace dos días, por primera vez, recibimos acá en nuestro espacio a Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de Nación. y tuvimos una reunión donde ellos se comprometieron a acompañarnos, dijeron que nuestra lucha era legítima y que se comprometían a hacer las gestiones necesarias para expropiar este lugar y que funcione el espacio para la memoria. Por otro lado, también esta semana tuvimos noticias del juzgado de que ya el equipo antropológico forense tiene todo listo para empezar a trabajar acá y sería cuestión de días de que empiecen las excavaciones.